Tenemos el teatro a rebosar de maravillosas personas que han venido a estar aquí con nosotros para darle la bienvenida a este 2023 y ahí por aquí van a pasar los mejores artistas de nuestra tierra presten atención porque tenemos la crem de la crem fijaos, José Mercé, Pastora Soler yo creo que su inspiración son muchísimos, son los mejores y todos ellos vienen dispuestos a que lo pasemos a lo grande así que diría Manu que son los primeros 20 años porque esta gaditana está demostrando estar en su mejor momento y de hecho viene aquí a eso, a demostrarlo Hace unas semanas en este mismo plató y con él pudimos disfrutar de las 20 canciones de su vida nos hizo pasar este venezolano una noche maravillosa Y en ese Somos Música aquí nos hizo una promesa nos dijo que andaba grabando por primera vez en su vida un villancico con unos coros muy especiales esos coros eran nada más y nada menos que los niños del cole de sus hijos así que como este venezolano, andaluz, español y nuestro se viste por los pies hoy cumple su promesa aquí con por y para ustedes Carlos Baute con los niños de Highland Montequinto ese colegio de dos hermanas que viene a hacernos que Teresa tu primer villancico al niño Dios Carlos Baute ¡Vamos! Yo como antequerana y malagueña que soy para mí es un honor poder felicitar desde aquí a todos mis paisanos este 2023 deseo que sea un año repleto de salud en el que no falten los motivos para sonreír ¡Feliz 2023! Ha llegado el momento de disfrutar del repertorio del genio de Linares el gran Rafael ¡Ole! Y que ya tuvimos la suerte de tener justamente aquí este año en Tierra de Talento ¡Qué lujazo, ¿no? Pues sí También muchísimo de uno de sus grandes éxitos que es En Carne Viva en la voz de nuestra queridísima ¡Joana Jiménez! Me hace que vamos a recibir en este escenario a toda una leyenda del pop de este país Lleva 40 años este señor que se dice pronto subido en un escenario pero con la misma energía de un principiante Claro, ella lo dice así con esa cara porque ella no se acuerda porque era muy chica Pero yo, que ya tengo una edad bailaba sus canciones en el colegio Yo me disfrazaba y bailaba Lobo Hombre en París, ¿os acordáis? ¡Claro! Y este... Y bueno, han pasado muchos años Él está igual de guapo y le ha hecho un homenaje al grupo que todos hemos amado La Unión Esta noche nos cantará Lobo Hombre en Sildavia ¡Rafa Sánchez! ¡Cuánto aplauso! ¡Qué más fantástica, ¿no? Divina ¿Qué dice el público? ¿Cómo es esta noche? ¿Bien, no? ¡Mire la energía bonita que hay aquí! Que seguramente esté también llegando a casa ¡Qué suerte tenemos aquí en Canal Sur! Porque tenemos grandes amigos que además de ser buena gente son los mejores artistas de nuestro país Lo son Tenemos la suerte de disfrutarlos de tenerlos de que sean generosos con nosotros y quien viene a continuación además es un buen amigo es un bonito compañero hemos vivido en este último tramo del 2022 aquí noches de sábado maravillosas seguimos teniendo que vivir la del sábado que viene porque hemos compartido una aventura muy hermosa en Somos Música de su mano y hoy hoy viene a hacer pues lo que mejor sabe en lo que es uno de nuestros grandes genios en lo que es el mejor sin lugar a duda disfrútenlo mucho va a estar ahora y va a estar después de las uvas van a ser los tres momentos los que ustedes se pueden atragantar en casa en esta actuación en las uvas y cuando él vuelva luego intenten controlar la ingesta de nuestro siguiente genio con la del jamoncito las gambitas y todas esas maravillas que ustedes ven hoy ahí en la mesa y que van a durar algunas hasta después de Reyes que hay algunas de las cositas que hoy brillan en nuestras mesas que se van a pegar en tupperware y en platitos con trapitos húmedos por lo hartos dos o tres dos o tres semanitas dos o tres semanitas así que hoy aprovechen miren él viene a contarnos pues quizá lo que estamos planteándonos todos y todas en una noche como hoy sus nuevos propósitos ¿qué quiere hacer para el 2023? uno de nuestros grandes genios don Luis Lara con toda su letra a sus 16 años Reyes Carrasco Reyes Carrasco 2022 y lo vamos a hacer bailando disfruten de la unión de no me pises que llevo chanclas y los toreros muertos que nos traen yo no me llamo Manuel desde el principio desde el principio hasta el final y día tras día porque en esta santa casa así queremos que siga siendo no es que vaya a venir lo mejor de cada lugar lo mejor de la música lo mejor del mundo del arte no no es que va a venir incluso lo mejor de cada década ahora vamos a sentirnos jóvenes vamos a mirar atrás vamos a mirar al presente y al futuro vuelven con más fuerza que nunca los hemos disfrutado aquí hace algunas semanas nos regalaron vida grandes momentos felicidad y mensajes hermosos tenemos la suerte de tener aquí a uno de los grandes de los 90 pero que en este 2023 pues vienen vienen a arrasar de nuevo con todo pues sí estamos hablando de uno de los dúos más rompedores del pop español que además como dice Manu estuvieron aquí hace una semana y además tuvimos la suerte de que aceptaran la invitación de estar hoy aquí ellos son Avis Alegría Gaditana con una de las mejores embajadoras que tiene la tacita de plata ¿queréis? pues vamos a volver a disfrutar en este escenario de la fuerza y la alegría de Merche esta noche tan especial con un grupo que ya revolucionó el panorama musical allá por el 2003 ahora regresan con más fuerza que nunca desde sus inicios ya impactaron por esa mezcla entre rap y flamenco y hoy lo van a volver a hacer vamos a disfrutar de las niñas y nos cantan que sí que no y Tony acabo yo de recordar ahora mismo que hace un año justamente aquí tú descubriste a la granarina que está a punto de sumarse a la fiesta y tú misma has dicho que es uno de los grandes regalos que te ha hecho el 2022 empaparse del arte de un artista que es pura esencia de Cádiz mucho arte con paz y una letra que anima a disfrutar de la vida que es lo que estamos haciendo ahora y ahora os pido a todos los que estén aquí que os levantéis y en casa que os levantéis del sillón porque no vais a poder parar de bailar preparaos porque de la vida